Agradecimiento y reconocimiento al movimiento estudiantil de la Universidad del Magdalena por haber realizado esa asamblea, la cual se convirtió en una oportunidad para que la comunidad universitaria y académica, principalmente estudiantes, docentes y empleados públicos administrativos, pudieran dar su opinión referente a diferentes temas o situaciones que se vienen presentando al interior de la Universidad del Magdalena. Se pudieron dar las opiniones de parte y parte, los que estaban de acuerdo como los que no estaban de acuerdo, desinformación que estaba circulando, se pudo aclarar esa desinformación, los estudiantes fueron escuchados, los profesores fueron escuchados, los directivos fueron escuchados, me parece que cada persona tiene su punto de vista, es válido, pero pues la verdad es solo una. Nos sirva para crear todo lo que queremos construir para esa universidad que vemos dentro de 30 años, principalmente dentro del respeto, respetar las opiniones, sea a favor o en contra de lo que sea, pero respetarlo, porque al fin y al cabo todos somos compañeros y nos vamos a seguir viendo a lo largo de nuestro trayecto en la universidad. Nos pudimos dar cuenta que el estudiantado respalda y apoya las decisiones que tomó nuestro Consejo Superior para la renovación de los estatutos. Siento que es un espacio donde debemos respetarnos, donde debe haber una paz y una armonía entre cada uno de nosotros. Tenemos que rechazar rotundamente que estos espacios se terminen tergiversando en golpes, en amenazas, que realmente más que construir lo que hacen es destruir e invalidar lo que estuvimos realizando. Seguimos motivando a nuestros estudiantes, pero también a nuestros profesores y también a nuestros funcionarios para que este tipo de actividades que se llevó a cabo se sigan haciendo. Necesitamos más asambleas, necesitamos más hablar, necesitamos más escucharnos, pero ante todo necesitamos seguir construyendo la universidad que realmente queremos como samarios, como magdalenenses, pero también como hijos de esta casa de estudios. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora. 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 Gracias por ver el video.